Me dijeron se planta otra vez, acordamos de irnos en el templo Me dijiste todo va a estar bien, mas no se acaban los portatiempos Me rendiste mucho más de diez, porque esas canas fueron rehechos Se acabó mi paciencia y mi fe, y tu doctrina de mi deprimiento Oh, mis sueños tristes no crecen el suelo Oh, sigo esperando el suelo, que se acabó mi paciencia y mi fe Más que no dices solo un mensajero, estos humanos la traen al revés Las mujeres que les tenga el centro, la fe crece de que seas mi juez Que mis pedales merecen el cerro, que hayas claro desde mi niñez Más que hoy abajo está el verdadero Oh, 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 oh ¿Dónde estás, pastor? Oh, oh, oh ¿Dónde estás, pastor? ¿Dónde está el tiempo? Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!